Aunque todavía no se hace oficial el fichaje de Santiago Ormeño con Chivas, parece estar todo arreglado para que el jugador llegue al rebaño y con ello toda la polémica se ha desatado. Si bien el jugador es nacido en México y por lo tanto es mexicano, y un jugador formado en el país, el hecho que representa a la selección de Perú no gusta a muchos seguidores del equipo tapatío, pero su fichaje podría traer una doble intención. Y es que en el programa de Fox Sports La Última Palabra, el periodista Gustavo Mendoza dio a conocer que dentro de Chivas la incorporación de Santiago Ormeño sería más como un chivo expiatorio en el equipo. ¿Pero qué quiere decir esto? Un chivo expiatorio es aquel que solo está ahí para que lo culpen, especialmente cuando la culpa es de otros. Este fin de semana se pudo sentir un poco esto, ya que a pesar de la mala exhibición que tuvo Chivas en su derrota contra Atlético de San Luis, la atención se fue toda en la polémica del fichaje de Santiago Ormeño. Es por eso que el periodista indica que, cuando llegue el delantero al equipo, toda la atención estará puesta en él y no tanto en el trabajo de Ricardo Cadena, pero sobre todo en el de la directiva encabezada por Ricardo Peláez. ¿Ustedes qué opinan, Gambetero? ¿Realmente creen que el fichaje de Ormeño en Chivas sea con esta intención? Habrán este interesante debate en los comentarios. Se terminó la jornada 2 de la apertura 2022 y aquí les tenemos un breve resumen de lo acontecido en esta jornada, misma que comenzó con la victoria de Tigres como visitante por la mínima diferencia ante Mazatlán. Puebla ganó ante Santos Laguna por un marcador final de 1 por 0 y el viernes lo cerraron Tijuana y Juárez con la victoria del equipo visitante por 2 a 0 ante los Xolos. El sábado la actividad inició en el partido León en contra de Pumas. Mismo que el equipo universitario dejó ir una ventaja de 3 a 0 para terminar el empate a 3 goles como marcador final, Chivas cayó ante San Luis en la cancha del Estadio Acron por la mínima diferencia. América dejó ir la ventaja de 2 a 1 que tenía sobre rayados y cayeron por un marcador final de 3 a 2. Finalmente, la jornada sabatina se cerró con la victoria de Pachuca como visitante en la cancha del Estadio Azteca ante Cruz Azul, partido que terminó con un 1 a 2 final a favor de los Tuzos. El domingo inició con la victoria de Toluca contra Atlas en un partido lleno de muchos goles, pues el resultado final fue de 3 a 2 y por último la jornada 2 se cerró con el partido entre Gallos Blancos y Necaxa, mismo que terminó a favor del equipo visitante con un marcador final de 1 a 2, quedando de esta manera la tabla general hasta el momento. Hay que recordar que la jornada 3 iniciará con el partido entre América y Toluca, pero el resto de la jornada se jugará a partir del próximo viernes. Por supuesto que aquí en La Gambeta México los tendremos informados de todos los partidos. En el América, la sentencia está clara en el futuro de Bruno Valdés. Sabemos que quien no entra en los planes de Fernando Ortiz es Jorge Mere, quien no ha sido convocado por el entrenador para los dos partidos que ha jugado el equipo en el presente torneo. Pero, ¿qué pasa entonces con Bruno Valdés? Queda hasta el final que les daremos todos los detalles. No se pueden perder tampoco las gambetitas, que vienen cargadas de mucha información relevante. Así que son más, continuamos con este Mexicanotas. Carlos Salcedo regresará al fútbol mexicano para jugar con los Bravos de Juárez, equipo con el que solo faltan detalles para que se dé su contrato con los fronterizos. Ya en territorio nacional, Salcedo aseguró que no estaba dentro de sus planes volver a la Liga MX, pero por temas familiares tuvo que abandonar al Toronto para volver al fútbol de México. Ahora falta ahí afinar un par de cosas, pero hoy precisamente ya me agente y vamos a esperar. Yo creo que ya estamos en las últimas horas para tratar de volver acá a la Liga. La verdad es que no estaba dentro de mis planes regresar, pero pues sigo ahí por cosas de la familia, de mis hijos, de mi esposa. Pues obviamente se tienen que tomar decisiones y agradecer a Toronto, que la verdad es que han estado estos días de negociación dispuestos a ayudarme. Después de que se encendieran las alarmas en el América por la lesión que obligó salir a Néstor Araujo el minuto 56 en el partido contra Rayados, de acuerdo a diversos informes, el jugador no tiene una lesión de gravedad. Incluso se menciona que el refuerzo azul crema podrá jugar a mitad de semana en contra del Toluca. Atlas no ha iniciado nada bien el torneo Apertura 2022, sumando hasta el momento solamente un punto, por lo que el equipo tapatío no cierra las puertas a más incorporaciones para el presente torneo. Ahora, desde Argentina, aseguran que los zorros buscan al futbolista paraguayo Oscar Romero, futbolista que es titular en Boca Juniors. Veremos si el bicampeón consigue cerrar este fichaje. Desde Argentina revelaron que el defensa central de 33 años, Carlos Izquierdos, tuvo un rompimiento con la directiva de Boca Juniors y el jugador podrá volver a Santos Laguna, equipo con el que jugó del año 2014 a 2018 y se convirtió en un ídolo para la afición del equipo de la comarca lagunera. Las negociaciones entre Pumas y Dani Alves continúan. Esta vez el brasileño rompió el silencio y al ser cuestionado sobre la oferta del equipo mexicano, Alves aseguró que irá a una liga en donde pueda competir y ganar, pero no se aventuró a mencionar sobre si aceptará o no llegar a la Liga MX como se ha mencionado en los últimos días. Me gustan los retos y me adapto a cualquier situación. Estoy haciendo un estudio sobre los lugares a los que puedo ir y que tienen un buen nivel de competitividad. Hay que juntarse con gente que quiere el mismo objetivo, que quiere competir, ganar. A mí me gusta ganar. Quiero ir a un sitio donde pueda ganar. No descarto ninguna situación. Y en un video especial les mencionamos los problemas que ha tenido Chivas para encontrar el equipo a los jugadores que no están en planes del equipo, destacando el caso de José Madueña, el jugador que no tuvo un solo minuto con Chivas en liga desde que llegó. Nuevamente fue prestado a otro equipo, esta vez siendo Gallos Blancos de Querétaro. En charla para el periódico récord del delantero de Pumas, Gustavo del Prete, se mostró ilusionado con el tridente argentino que los felinos formaron en el ataque, mismo que ya di resultados en el partido en contra de León apenas este fin de semana. La verdad es que es un trío muy bueno, pero también hay grandes jugadores que están para jugar. Somos un equipo de muchos también de la cantera y los más grandes. De más experiencias se pueden acoplar bien y podemos hacer un gran torneo, porque esto no es solamente el ataque, porque es con base en todo. Si la defensa está bien, no nos vamos a hacer goles. El medio campo tiene que estar ida y vuelta. Los delanteros tienen que hacer gol. Así que ojalá, si todos estamos en la misma línea, las cosas van a salir bien. Tras salir lesionado del partido en contra de la América, el sábado pasado, el ecuatoriano Joao Rojas, a la salida de la práctica de rayados, aseguró que espera su lesión no sea de gravedad. De hecho, los médicos le han mencionado que solo se le hará una resonancia para descartar. Hoy a las 5 voy a tener chequeos. Esperemos que todo pueda estar bien. ¿Cuál ha sido el primer dictamen que te han brindado los médicos del club? No, todos dicen que no es nada grave, que la rodilla está bien. Igual, esperemos hasta la resonancia y que ya pueda tener un resultado y ya salir de la gente. Quien sigue en gran momento es el delantero Brandon Vázquez, jugador que anotó este fin de semana con el Cincinnati. Vázquez suma ya 9 goles y 4 asistencias en esta temporada dentro del fútbol de Estados Unidos, por lo que la afición de Chivas pide a la directiva que vayan por este jugador en lugar de Santiago Ormeño. A principios de este mercado de fichajes se habló mucho sobre el futuro de Bruno Valdés, defensa central paraguayo que, para muchos, ya cumplió su ciclo como futbolista de la América y ante la llegada de Néstor Araujo, su salida del equipo parecía inevitable. Pero después apareció el caso de Jorge Meré y, de nueva cuenta, se dio por hecho que Valdés recibirá una última oportunidad en las Águilas. Pero el fin de semana, en el partido contra Rayados, parece que es todo lo contrario. Y es que tras la lesión de Néstor Araujo en el partido contra Rayados, muchos creyeron que la primera opción para reemplazar al seleccionado nacional sería Bruno Valdés. Pero pasó todo lo contrario. Valdés se queda en la banca y le dio entrada al juvenil Emilio Lara, quien dio un muy buen partido como titular ante los rojinegros del Atlas en la primera jornada. Esto deja claro que en estos momentos, Bruno Valdés es la última opción que tiene Fernando Ortiz en la defensa central del equipo. Orillando así a que el paraguayo abandone al equipo si no recibe minutos. Bruno llegó a la América en 2016, pero tras seis años en el equipo, ahora mismo está viviendo sus últimos momentos en Coapa. Y ustedes, gambeteros, ¿en qué otro equipo de la Liga MX les gustaría ver a Valdés en caso de salir de la América? Los leemos en los comentarios. A dos jornadas de haber iniciado esta apertura 2022, ¿qué equipos les ha gustado en estos dos partidos y quiénes han decepcionado para ustedes? Yo creo que Toluca realmente puede hacer cosas importantes en este torneo, tras su inicio y todos los refuerzos que llegaron. Pero ustedes díganme su opinión. Yo los dejo por hoy, pero los espero mañana con más y mejor información dentro de nuestro amado fútbol mexicano. Bye.